Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal, el blog de la abuela Martu. Hoy les voy a hacer los tachudos. Es un dulce muy lindo, muy rico, de pura nuez, que se sirve especialmente en las fiestas de importancia, como los bautismos, los casamientos. En todas las celebraciones turcas, hay tres postres que son definitorios de Turquía y de los sefaradíes judíos españoles, que son los mamul, los trabados y los mostachudos, que es lo que les voy a enseñar a hacer hoy. Forman parte de la trilogía de los tres dulces turcos más ricos que hay. Son de Orión 2 de Esmirna, y es la receta original que recopilé en un viaje reciente que hice a Tucumán, donde hay una colectividad judío-española muy importante. Espero que les guste. Los ingredientes que vamos a necesitar son 3 huevos, 200 gramos de azúcar, 250 gramos de nueces molidas, 100 gramos de galletitas también procesadas, y canela. Bueno, ponemos en una olla los 200 gramos de agua, que no lo puse en la receta, pero no importa, con el azúcar, porque vamos a hacer como si fuera, vamos a hacer un almíbar. Este azúcar se tiene que deshacer totalmente, hervir más o menos 10 minutos, no tiene que llegar a ningún punto de almíbar, es solamente para poder mezclarle los ingredientes que tiene que llevar. Una vez que se derritió el azúcar, le agregamos las nueces, que ya le mezclamos la canela, las galletitas, y los huevos. Así nomás, sin romper, ni nada. Y nos va a quedar una preparación liviana. Así. Lo revolvemos bien, para que se mezcle. Este es un postre muy tradicional de la cocina sefaradí, de la cocina turca, judeo-española, junto con el mamur, que ya tienen la receta, y otra receta que les voy a dar, que se llaman trabadicos. Pero hoy hacemos esta. Y la llevamos al fuego. La tenemos que seguir cocinando un buen ratito, hasta que se seque y se separe de la olla. Bueno, este es el punto que tiene que tener la masa. Ya se cocinaron los huevos y ahora hay que dejarlos que se enfríen, para poder hacer los mostachudos. Una vez que ya tenemos la masa oreada de un día para el otro, empezamos a hacer los bombones para dejarlos de nuevo que se oreen. Le hacemos una bolita y le damos esta forma. Con esta cantidad salen más o menos 3 o 4 docenas de estos bombones tan deliciosos. Cuando uno los prueba una vez, después no puede dejar de comerlos. Una vez que los tenemos hechos, hay que dejarlos hasta el otro día, que se sequen un poco, para poder poner el azúcar impalpable por encima, porque si se la ponemos ahora, que están húmedos, se la absorben totalmente. Una vez que ya los tenemos secos, al otro día, los pasamos por azúcar impalpable y los podemos poner en pirotines, si queremos para una mejor presentación, o simplemente los servimos así. Es un bocadito muy rico, muy fácil de hacer, porque hoy en día no tenemos que machacar las nueces con el mortero, simplemente lo hacemos en una procesadora. Espero que lo prueben y me digan si les gusta. Bueno, acá los tenemos terminados. Adentro de los pirotines, para una mejor presentación. Bueno, espero que les guste esta receta. Gracias por poner mi canal, el blog de la abuela Marta.